El 11 al 17 atendimos un total de nueve emergencias, entre ellos un accidente de tránsito, dos enjambres de vejas africanizadas, una capacitación de prevención de incendios y estamos hablando de incendios de maldesto y basura uno y incendios forestal uno para un total de nueve y una capacitación que se le realizó al sistema, al personal del sistema penitenciario sobre evacuación y primeros auxilios. Esto con el fin de capacitar al personal para que interactúen a la hora de una eventualidad. En el caso del incendio forestal fue en la comunidad Arenal, carretera vieja Inotega, en el kilómetro 144, donde se quemó manzana y media aproximadamente de bosques y esto fue controlado por parte de la gente de la comunidad y nosotros, que anduvimos como institución, apagando ese incendio forestal. Mayor, el llamado siempre a la conciencia de las personas para que se puedan evitar de alguna manera este tipo de incendios que están afectando, ¿no entiendes? Bueno, la verdad es que mientras no tengamos conciencia va a seguir sucediendo lo mismo, ¿verdad? Mientras las autoridades no pongan manos en el asunto, pues va a seguir sucediendo lo mismo. Entonces, en este aspecto, pues nosotros lo que queremos es que deseáramos que la gente no queme, ¿verdad? Que la gente no queme porque esto puede controlar por lo menos las quemas controladas y las quemas malintencionadas. Pues hay unas que son controladas entre paréntesis, pero la verdad es que, entre comillas, perdón, y se les sale de control. Y las malintencionadas son las que con vagancia habitual, pues juegan en juego sin medir consecuencias del daño que están haciendo.